Bueno, podemos lograr a través de los fondos que por ahí en pandemia nos utilizaron y veníamos ahorrando ya, la compra de un juego macro integrador realmente de grandes dimensiones y que bueno, va a ser muy útil para la institución. Estamos parquizando, estamos terminando con el adoquinado gracias ahí a Vialidad Provincial que nos dio una mano con los adoquines a la intervención también del municipio de Esquel y de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia de Provincia, obviamente, a la cual pertenecemos que pudimos entre todos seguir con la parquización del CAF creo que va a ser algo importantísimo hoy por hoy no es algo que podamos abrir al barrio pero la idea también es compartirlo siempre de forma organizada con la gente de la Junta Vecinal porque está dentro de un predio que es institucional entonces no podemos dejarlo abierto pero sí podemos coordinar como para que también los chicos del barrio puedan hacer uso en principio vamos a terminar toda la parquización, toda la puesta de adoquines y después vamos a ver cómo podemos integrar además para que puedan utilizar este juego que realmente está hermoso bueno, aparte, bueno, una inversión importante hicieron con este Rodrigo, ¿no? sí, la verdad que sí, todos los fondos que se pudieron ir ahorrando y consiguiendo fueron invertidos acá y bueno, decimos que sea macro integrador también porque también tiene algunas rampitas para nenes con discapacidad que ahora hay que terminar las rampas también así que bueno, pensando en poder aportar no solo a la institución sino también a la comunidad bueno, y ojalá que puedan volver pronto ya a funcionar en forma normal y que los niños, como vos decías, aquellos papás que están trabajando y están esperanzados en que esto funcione para poder traer a sus nenes aquí a este lugar sí, realmente hay muchos pedidos y nosotros agradecemos el entendimiento de los papás porque imaginate que es mucho tiempo ya y los padres no han hecho ni una queja ni mediática ni nada eso habla muy bien de ellos pero nosotros tenemos que ponerlo en el lugar de ellos entender la autoridad y cada uno nos toca desde nuestro rol cumplir para eso nos pagan y bueno, yo me siento uno de los responsables de que esto no funcione porque no he logrado que desde obras públicas se active y bueno, esperemos que en conjunto se pueda hacer ¿y el ministerio? ¿qué dice todo esto? el ministerio yo hablé con el subsecretario en el día de... hace un par de semanas y también está hablando en Rawson y tratando de agilizar pero bueno, a veces es muy... yo veo que es todo muy burocrático y bueno, nosotros también pertenecemos porque somos parte, ¿no? es que criticamos y somos parte de toda esa burocracia y está re mal creo que hay que buscar la manera de agilizar porque si no, es como que todo va en cámara lenta y los problemas son hoy, no son... claro, aparte ya hace más de un año, Rodolfo yo recuerdo haber hecho una nota cuando hablábamos de lo mismo estaban esperando y yo me acuerdo que en esa época faltaba poquito para que terminen los trabajos allá pero ya pasó un año comenzamos en pandemia y bueno, yo digo, me siento responsable porque la idea fue mía también creo que si no se hacía de esta manera no se hace más y nosotros debemos brindar un servicio que sea bueno no podemos tener adolescente hacinado tampoco en instituciones con malas estructuras y todo eso entonces, sí, yo soy responsable porque yo fui el de la idea que eso se comience y bueno, por eso tengo un poco de bronca, ¿no? porque no... realmente quedamos re mal y bueno, ¿no? Gracias por ver el video